Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sacroscope rumbo a la mesa superior. Aquí les presento un mazo de Greninja Break. Muchos han de saber lo que hace este mazo, pero se me hace que este mazo va a ser una buena jugada a todos aquellos que van para Anaheim. Incluso como yo, yo voy a Anaheim aquí al mundial de Pokémon. Bueno, vamos a comenzar, vamos a correr 4 Froakies que tiene el Pabu. Este puede sacarte de una situación, si cae cara, puede dejar a tu oponente paralizado. Bueno, vamos a correr 4 Froakies que deja que pongas 3 Froakies en banca para que luego se hagan Greninja. para que haga Shadow Station por 40 y no pueden hacer habilidades tu oponente. Se senta más 20 si regresa la energía a tu mano. También tenemos 3 Greninja Breaks por la habilidad del Giant Water Shuriken. Que es lo que descarta con energía de agua y puede hacerle daño a cualquier Pokémon de tu oponente. Vamos a correr 1-1 Starry para regresar a las energías. La puedes seguir usando a Giant Water Shuriken. También queremos 4 Dive Balls para la mayor consistencia. 2 Ivo Zora para tratar de evolucionar los Froakies lo más pronto posible. 2 Field Blowers. 2 Field Blowers van a ser para Garbador. 3 Level Balls. También por consistencia. Voy a correr 3 Rescue Sweaters y no voy a correr a Super Rock. Por las razones de aquí tengo la opción de agarrar mi Pokémon para atrás en la mano o ponerlos en el Deck. Para agarrar las energías para atrás tenemos a Starry. 3 Ultra Balls. Muchos mazos corren 4 pero este como tengo Tide Ball no ocupo correr las 4 Ultra Balls. 3 VIA Seekers para agarrar nuestros supporters para atrás. Un Light Sander. 4 N y 4 6 como con mayor consistencia. Esta carta aquí T-Mates. Es muy buena porque este Deck. Muchas veces comienzas que tu oponente te noquea primero que tu noquealo a él. Con T-Mates puedes agarrar 2 Cartas Necesarias. Choice Band para que puedas hacer 30 más de daño. Y 3 energías especiales de Splash Energy para que tus Greninja Breaks regresen atrás de tu mano. Que puedas evolucionar otro que esté en la banca. Y 7 energías agua. Pues aquí está el Muscle. Vamos a calar una adversidad. Voy a participar en el H&M Open. Ha estado testeando nuevos Muscles. Ha testeado el de Darkrai. Ha testeado el de Cardboard. El de Z-Pod. Un Molin. Siento que este es muy fuerte. Si es que no hay tantos que les sepan. Porque este. Más o contra que les sepan. Ah este es un Outer. Ah Starrie. Starrie comenzamos. ¿Con qué nos trocará? Si este mazo pierde. Ah. Si mismo. Ah. Vamos a comenzar con. Un Froggy. Ah. Aquí está. Más o menos va a salir bueno. El Pavo. Con la energía. Ah. Aquí está. Vamos a poner. Vamos a poner. Esta serene. Vamos a hacer. Vamos a agarrar otro Froggy. Para que si no. No quede este. Tiene otro aquí. En mano. Este aquí. A ver. Y vamos a hacer. Pavo. Cayó cabeza. Muy bien. Un Seúcho va. Si. Venente tiene un buen. Matchup contra Cardward. Por razón de que. Pues para las habilidades. Y. Y. Es un intercambio. De. De un. Premio. A. Puso. Gleish. Ya. Se va a hacer un problema. Vamos a hacer. Ivo. Sola. Tenemos. Los cuatro. Bueno. Vamos a hacer. Esto. Esto. Vamos a hacer. Puedo hacer. Lego Ball. Pero no. No me conviene. Dejar este. Froggy. Voy a poner. Esta energía. Dejar. Puso. Lo. Tiene. 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 vamos bien la L va a ser un Sycamore así como les digo voy a ir a hablar de Hamopen Quiero este año llegar a ir al mundial para calificar para el otro año del mundial de Mugumar, que más tenemos con turn, que agarramos, bueno, que es update, voy a poner este ahí, vamos a ponerle el choice pan, vamos a hacer clic en el markup, tenemos race stretcher, muy bien, vamos a retrayar, lo voy a pegar por setenta, que no quiero para que pase más de cien, sesenta, noventa, voy a pegar por una slice de resorgencias, bien, venga, va a hacer este, si no puede ser habilidades, A no puede ser Lysander, el Starmie y ser Sushi, o sea, el siguiente turno vamos a hacer rescue el tráster, ya que es el granito, el brake, ¡Gracias! Bueno, vamos a poner esto. Bueno. Aquí vamos a hacer Lineage Break. Aquí vamos a hacer las energías. Vamos a hacer las traducciones por atrás. Vamos a hacer la habilidad. Ponerle 60. Y luego vamos a ponerle este. Y le voy a hacer N. N. Vamos a hacer... N. Vamos a hacer otro Lineage aquí. Si lo voy a dejar. Mula slash burnout. Ok. A ver. Ahorita no pueden... Necesito agarrar un... No. 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 Trabaje bien, ganas, pero a veces pierdes a si mismo, vamos a cobrar un match más, solo uno mas, que piensan del nuevo puntuaje para la siguiente temporada? A mi siento que esta mejor, porque aqui en Las Vegas donde somos nosotros no tenemos tantos torneos, y con que bajar los puntuajes nos hace que, que podamos agarrar nuestro invite para mundial, comenzamos con propio, esto es lo que les digo, muy mala mano a ver que hace, glowstone a ver que hace, glowstone vamos a tomar, comenzando normal, este mas pierde a si mismo, lo que le estoy diciendo, no funciona muy bien, a veces pero cuando funciona bien vamos a hacer ultraball vamos a hacer ultraball por otro Trabish que nos haga un N que nos haga un N esta ayudando perfecto respecto a lo que ocupamos tenemos una mala muy mala voy a ir ahí tenemos los 3 3 tenemos vamos a agarrar otro fokey hay otro fokey porque puede ser Subject Attack porque hace 10-100 menos ahí no se cambia no hay más no hay más energía voy a hacer esto con estos 3 para atrás y pasar ah no agarramos la energía por el siguiente turno podemos hacer este es lo que les digo mira puso la DCA y podría ser el Tip ITX que pone 10-100 damage counters cuando quiera vamos a descargar y y y y y vamos a hacer esto, esto y esto, vamos a dar a Restore U, vamos a dar a Restore U, ya tenemos el plugin de una mano, y luego vamos a hacer N, vamos a hacer una de este, vamos a hacer N, a ver si podemos agarrar una energía, agarrar una energía podemos hacer water duplex y poner a 3 fraget 3, vamos a hacer water duplex, 3, vamos a hacer water duplex, 3, vamos a hacer aquí me importan tanto las irons porque estamos intercambiando un atacador con uno vamos a hacer iguazora para el grenenja Krenenja y luego yo soy la historia de San River Terram vamos a agarrar otro Krenenja vamos a agarrar otro Krenenja y si quieres hacerle a San River Mr. Y que lo haga cada tiempo de registrar yo no voy a hacer como este todo lo que si voy a hacer voy a hacer una slash no quise poder ser como porque yo se que ya lo que voy a hacer retraer 1,2,3,4,5,6,7 y y y y y Ok, muy bien, voy a poner este aquí, voy a poner la energía, vamos a hacer REST Researcher, voy a poner el Greninja, para atrás, nuestra mano, y vamos a hacer N, voy a poner el Froggy, y vamos a hacer REST Researcher, para los TARMY, vamos a quitar el Froggy, a este y a este, le vamos a hacer una SLASH, y vamos a RESTAR, y vamos a hacer REST Researcher, a ver, vamos a hacer TEAMATE, vamos a dar Greninja, y a REST Researcher, y a REST Researcher, vamos a poner Greninja, aquí, el Froggy Deer, le vamos a poner energía, y le vamos a hacer la habilidad, aquí, y luego vamos a hacer, ¿cuánto tiene? 60, 40, vamos a hacer, 1 SLASH, listos de los TARMY, con una TARMY, la TARMY, y, 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 Claro, tuvimos que dar un respiro para el card. ¿Cuál tiene? ¿Tu premio? Tenemos una chance a ver. ¿Qué podemos hacer? Aquí podemos hacer Lissandria a este. Ponerle energía. Vamos a hacer Lissandria a esta. De esta manera que me puede con Kokui. Vamos a hacer la habilidad. Vamos a hacer Lissandria. Vamos a hacer Lissandria. Y lo vamos a hacer Lissandria. Tiene que tener Lissandria, pero no puede ser Lissandria y Kokui de la misma vez. La única fama que puede. Vamos a hacer Lissandria. Vamos a hacer Lissandria. Vamos a hacer Lissandria. Vamos a hacer Lissandria. Si no me hace Lissandria, ganamos. Si hace Lissandria, va a estar más difícil. Si no se me hace Crapulsa por L. Viene. Vamos a hacer Lissandria. Vamos a hacer Lissandria. Vamos a hacer Lissandria. ¿Qué vamos a hacer aquí? Puedo poner la energía y retraer lo que voy a hacer. Voy a jugar a este. Voy a ver si he jugado a la jugadora de Country pero lo más seguro es retraer una manera de que me haga 70. Voy a jugar a la jugadora. ¿Qué va a hacer? Voy a jugar a la jugadora. Bueno ahí está el mazo de Greninja, ya vieron como juega. Muchas gracias por mirar y nos miraremos la otra semana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!